me siento muy honrado y contento por supuesto de estar con ustedes nuevamente y le doy gracias a carlos a oscar roquel y demás por la invitación en el día de hoy pues bien este tema es importante para las personas que quieran estudiar sobre la iconografía cristiana desde los primeros siglos y yo sé que le podrá servir de apoyo para sus estudios en esta academia y por qué porque las imágenes desde los orígenes del cristianismo son parte de la historia de la iglesia y en la ciencia por supuesto en la parte de la arqueología es importante también y sabemos por supuesto aparte de eso que hay hermanos de otras confesiones religiosas que atacan al catolicismo por el tema de las imágenes pues bien y esto no es nada nuevo el ataque a las imágenes religiosas o sagradas es una herejía llamada iconoclasia o los famosos iconoclastas como se le dice no entonces esa palabra iconoclasta que estamos hablando se refiere a quien destruye pinturas o esculturas sagradas o lo que se llama iconos es muy importante a recalcar esta palabra iconos y un ejemplo de esto en el ambiente bizantino de la época en el siglo octavo por allá cuando se declaró la legitimidad el uso y el culto a las imágenes en el segundo concilio de nicea por el año 787 estamos hablando ya hace casi 1200 años atrás es que el emperador bizantino de aquella época león tercero ordenó la destrucción de todas las representaciones de jesús de la virgen maría y también de los santos la iglesia respondió a esta herejía y la condenó en el concilio que le estaba mencionando en el segundo concilio de nicea y este concilio como vuelvo y repito definió la legitimidad del uso y del culto a las imágenes pues bien entrando un poquito de contexto ya que aquí vemos una imagen de las catacumbas desde los primeros siglos no el contexto es el siguiente tenemos que comprender que en el cristianismo así como en la teología el estudio el estudio de dios que nos ha enseñado la iglesia desde el inicio ha tenido un desenvolvimiento cultural ha tenido un desenvolvimiento gradual siguiendo esa promesa de cristo que nos dijo que todos los días estará el espíritu santo con nosotros guiando a la iglesia pues bien un ejemplo de eso son los dogmas de la iglesia católica por ejemplo cuando en el concilio de nicea ya por el año 325 se protegió la divinidad de cristo contra contra las herejías de aquella época el arianismo y demás no en el siglo cuarto no significa que antes del siglo cuarto no se protegiera la divinidad de cristo sino que se puso de manera formal al igual que las imágenes sagradas o las pinturas y demás que nosotros comprendemos en estos días también tuvo un estudio gradual y un desenvolvimiento gradual por la cultura de la época adentrémonos en estas catacumbas que estamos viendo ahorita mismo por ejemplo desde esos tiempos los primeros cristianos eran perseguidos por ende no vamos a ver esculturas ni pinturas como leonardo da vinci porque primero se hacían las pinturas con tinta de plantas y demás y para ese tiempo era ultra caro solamente las personas muy adineradas podían prever ese tipo de cosas y segundo el cristianismo como era perseguido no tenían tiempo para ponerse un día una semana entera pintar una sola imagen sino que cuando bajaban a las catacumbas con la poquita luz que había con la con las lámparas esas de aceite que tenían podían hacer lo que podían en medio de las persecuciones porque hay un dato muy especial que a veces se quejan de que porque las pinturas antiguas son tan feas o no se ven también y ese es uno de los motivos entonces esa es una cosa que quiero aclarar la otra cosa que quiero aclarar es que en los primeros siglos hay que diferenciar entre lo que hacían las pinturas para modo de catequesis y símbolos y otra cosa es el culto que se le comenzó a dar a las imágenes que fue más gradual porque porque en los primeros siglos también escritores eclesiásticos como tertuliano orígenes de alejandría que son muy muy importantes para nosotros en la iglesia católica aún cuando tertuliano cayó en herejía al final de su vida orígenes que no es un padre de la iglesia estoy hablando de dos escritores eclesiásticos no padres de la iglesia porque para ser padre de la iglesia tiene que seguir unos requisitos que les faltó un poquito para hacerlo no uno por caer en herejía y orígenes por por como quien dice mutilarse su cuerpo por ende no cae como padre de la iglesia y otros detallitos más ahí doctrinales no pero en el ámbito general son muy conocidos y muy beneficiosos para la iglesia católica porque eran parte de la iglesia católica tanto así que inclusive los sacerdotes lo leen en la liturgia de las horas escritos de tertuliano y de orígenes de alejandría pues bien y qué tiene que ver ellos porque en el ambiente que se desenvolvía el cristianismo era la minoría estaba rodeado del paganismo y de igual manera por los judíos los convertidos judíos no tenían mucha afición por las imágenes los convertidos judíos y los que venían del paganismo había un problema y era que los escritores prohibían el uso de las imágenes en muchas ocasiones para evitar que los paganos se confundieran y pensaran que que estamos hablando desde del mismo paganismo de siempre y no es del cristianismo o sea para que no hubiera confusión doctrinal pero como les explico en el pasar de los siglos de los años se vino a a desenvolver una luz a través del espíritu santo de cómo podemos comprender este tema de las imágenes porque tiene que ver mucho con la comunión de los santos con la intercesión de los santos que para ese tiempo no se tenía muy claro no la intercesión de los santos sino ese tema de a través de una imagen pedir una intercesión sino que por el ambiente y el contexto de la época era bastante difícil y por eso quería recalcar esto los cristianos han tenido imágenes la respuesta es desde siempre sí se le daba culto a las imágenes desde el inicio la respuesta es no eso fue más gradual eso fue más llevadero debido a las situaciones y el contexto cultural que les estaba explicando hasta un o un par de siglos antes del concilio de nicea en el año 787 y ya en el concilio cuando se puso más formal y la teología y el espíritu santo ayudó a la iglesia a explicar que una imagen no es un dios como los paganos pensaban o que los judíos tenían un rechazo hacia las imágenes de otro tipo de punto de vista no pues bien hablamos de san pablo en segundo tesalonicenses capítulo 2 versículo 15 nos habla san pablo algo interesante así pues hermanos manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros de viva voz o por carta en este sentido en el maravilloso mundo de la historia eclesiástica y que nos refiere san pablo cuando nos decía este texto bíblico de conservar las tradiciones de viva voz este texto es excelente porque siguiendo con esta línea en el ámbito religioso las primeras comunidades cristianas hicieron representaciones en pintura de los relatos del evangelio de jesucristo de la virgen maría de los símbolos de papiros epigrafía y muchas cosas más que abarcan este tema del arte cristiano y porque esas cosas que dice san pablo que son de viva voz pues los primeros cristianos hicieron representaciones en pintura de los relatos del evangelio de jesús de la virgen de los santos y de los ángeles pero esos pintores de los primeros siglos así de viva voz como dice san pablo en segunda tesalonicense transmitieron esa esa catequesis de esa manera así que de viva voz se siguió transmitiendo esa cultura de cultivar las imágenes en las iglesias cristianas y en los lugares de reunión pues bien pasamos a la enseñanza de la iglesia quiero leer el catecismo de la iglesia católica que es nuestro manual de doctrina que tiene que ver este tema del tema de las imágenes del culto cristiano a las imágenes y quería leer el 2132 2132 del catecismo que dice el culto cristiano de las imágenes no es contrario al primer mandamiento que proscribe los ídolos en efecto el honor dado a una imagen se remonta al modelo original eso lo decía san basilio magno y por eso decía el que venera una imagen venera al que en ella está representado aquí están las pautas de la iglesia de que no se trata del objeto en sí san juanda maceno que fue un doctor de la iglesia y perfecto combatidor de la energía iconoclasta de lo que rechazaban las imágenes unos años antes del concilio decía que lo que es un libro para los que saben leer es una imagen para los que no leen lo que se enseña con palabras al oído lo enseña una imagen a los ojos y él decía que las imágenes son el catecismo de los que no saben leer y esto es muy importante en términos panameños como quien dice una imagen habla más que mil palabras así lo dice el viejo refrán panameño también lo conocen muchos países y santo tomás de aquino el gran doctor angélico de la iglesia explica en su suma teológica que el culto de la religión no se dirige a las imágenes en sí mismas como realidades sino que las mira bajo sus propios aspectos de imágenes que nos conducen a dios encarnado he aquí la doctrina de la iglesia con respecto a las imágenes nos conducen a dios encarnado o sea que las imágenes no son el fin sino que son un medio eso no lo tenían muy claro los primeros cristianos así como tertuliano o erígenes por el contexto de la época que les explicaba vienen de un ambiente pagano nos rodeaban los paganos nos rodeaban los judíos y para evitar problemas con los paganos de idolatría de que pensaran que las imágenes eran ídolos vamos a dejarlo a un lado un momento y no le den culto pueden tenerlas de repente por otro lado pero no les no se les dé culto pero ya comprendemos que nos conducen al dios encarnado y que el culto de la religión no se dirige a las imágenes o sea no es el pedazo de tela ni el pedazo de madera o el pedazo de piedra sino a lo que ellos representan y esas son las palabras importantes que hay que tener en cuenta aquí representación representan a alguien y así como una foto de nuestros familiares representan a esa persona aunque esa persona no sea la foto les tenemos un aprecio un cariño especial una especie de amor muy especial de veneración que le tenemos porque es un familiar que nos recuerda y así los santos la virgen maría y los ángeles que están con dios nos esas imágenes nos representan a ellos que están en dios que están con dios y por ende le debemos el total y absoluto respeto eso es lo que no sabían los iconoclastas que rechazaban las imágenes de muchas maneras no pues bien quiero seguir con un tema muy importante y es un tema académico yo estaba pensando y le mencionaba al hermano óscar de qué manera podía yo armar esta catequesis de hoy para no hablar de lo mismo de siempre porque muchos conocemos éxodo 24 que prohíben las imágenes o éxodo 25 donde dios manda hacer imágenes número 21 8 donde manda moisés a hacer imágenes o primera de reyes capítulo 6 versículo 23 en adelante donde dios manda hacer imágenes y salomón hace imágenes en su templo y en el capítulo 9 del libro de reyes dice que dios puso su mano sobre esa casa y la santificó o sea no tuvo ningún problema dios en tener en su casa imágenes pues bien esta primera parte quiero hacerlo un poquito académica para hacerlo un poquito diferente y la quiero hacer un poquito académica porque esto es una academia de formación católica como su palabra lo dice como academia quiero meter un poquito de de algo académico en el texto de éxodo 24 que es muy leído por los hermanos no católicos y quiero tomarlo bastante en serio porque siempre se me viene a la mente una pregunta que siempre me hago que cuántos católicos se habrán ido de la iglesia por ese famoso éxodo 24 cuántos en todas estas décadas cuántos católicos se habrán ido cuando alguien de otra congregación religiosa le dice éxodo 24 no te harás imagen ni escultura alguna viste hermano católico tú tienes imágenes y dice éxodo 24 que no te harás imagen cuando esa persona inclusive tiene un celular donde hay imágenes donde esa persona inclusive tiene fotos familiares donde hay imágenes donde esa persona ve televisión que es una imagen y un celular que es una imagen así que a modo académico vamos a ver dónde está el error donde las personas confunden el contexto bíblico de esta este versículo de éxodo 24 y quiero leerlo desde el versículo 3 porque es muy importante agarrar el contexto no solamente un versículo se hace doctrina hay que leer siempre arriba y abajo para ver dónde está la traba de los hermanos no católicos que confunden al católico por y con toda razón porque el católico en muchas ocasiones no le gusta leer la palabra de dios y con toda razón nos engañan nos engañan y ellos que están confundidos fueron engañados también necesitamos católicos que sepan un poquito de manera académica de qué se trata este texto no para que ayuden a esos hermanos que los católicos que los pescan con ese versículo éxodo 24 pues bien dice éxodo 23 no tendrás otro dios fuera de mí ahí está primera pauta ya está hablando que dios no quiere otros dioses no te harás escultura ni imagen de lo que hay arriba en el cielo ni de lo que hay abajo en la tierra ni lo que hay abajo en las aguas por debajo de la tierra ahí está el famoso texto de éxodo 20 3 y 4 donde le dicen al católico dice que no te harás ninguna imagen porque usted tiene imágenes para nosotros es bastante fácil leerlo en español hay que recordar que los textos bíblicos se escribieron en hebreo en arameo y en griego me van a decir eric pero para qué estás poniendo hebreo y griego yo no comprendo yo no conozco el hebreo ni el griego no se preocupen porque la idea es hacerlo un poquito académico no totalmente académico es lo básico para que ustedes entiendan dónde está el error de los hermanos y dónde está la confusión de ese versículo pues bien vamos al hebreo dice ese famoso texto de éxodo 24 donde dice que no te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo ni abajo de la tierra bueno eso que está con la flechita allí en el hebreo se dice péssel esa palabra para imagen cuando dice no te harás imagen en hebreo se dice péssel qué significa péssel pues bien una estatua sí una imagen una escultura sí pero de un ídolo es un sustantivo repito la palabra péssel donde se dice imagen en español la palabra en hebreo es péssel que está subrayada en un circulito ahí espero que lo vean a los que están con el celular pueden poner el celular así horizontal a lo ancho para que puedan ver la imagen más grande aunque no comprendan el hebreo hermanos nada más les dice la quiero que subrayen esa palabra que está con la flechita que dice péssel que es estatua escultura imagen pero de un ídolo de un ídolo y cómo sabemos que se trata de un ídolo y no de una imagen cualquiera que no sea un ídolo pues bien simplemente nos vamos al griego donde la iglesia católica también toma textos de la septuaginta griega recuerden que no sólo el antiguo testamento se escribió en hebreo sino que los sabios judíos de la diáspora recuerden que cuando los griegos invadieron esas tierras de oriente y por jerusalén quedó un imperio helenista por el cual el idioma griego predominó por esas áreas a los alrededores de jerusalén y muchos judíos que estaban fuera de jerusalén por esos siglos por la por las persecuciones y las invasiones olvidaron su lengua materna del hebreo por ende los 70 sabios judíos que se le dice tradujeron del hebreo al griego la septuaginta que se le dice la septuaginta griega donde están los textos del antiguo testamento y los pasaron del hebreo al griego pues bien esa palabra péssel que en hebreo es de ídolo como lo tradujeron ellos hay que ver si la tradujeron en griego también como ídolo o como como una imagen cualquiera porque en hebreo tanto en hebreo como en griego un ídolo no es lo mismo escrito que una imagen cualquiera que no es con fines idolátricos pues bien vamos a verlo en griego tampoco no se me compliquen ni ni se me sulfuren viendo las palabras en griego porque lo importante que quiero que recalquen es la palabra imagen donde nos atacan a los hermanos católicos donde dice no te harás imagen ya vimos que en hebreo es péssel una imagen con fines idolátricos o sea un ídolo y que puso en griego los 70 sabios judíos eidolon ahí vemos ahí donde viene en español que significa ídolo interesante no péssel ídolo en hebreo eidolon en griego en la septuaginta griega que puede ser traducido como ídolo imagen imagen de ídolo imagen tallada pero siempre con fines idolátricos ahí está claramente la palabra ídolo en griego pero ahora se nos viene una pregunta bastante interesante porque me pueden decir eric entonces porque las biblias todo el tiempo traducen no te harás imagen ni escultura alguna en vez de decir algo más sencillo no te harás ídolo alguno que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra pues la respuesta es bastante sencilla aunque parezca interesante yo también me decía esa pregunta cuando estudiaba estos temas oiga profe si ahí está clarito en griego que dice ídolo y péssel es ídolo en hebreo hay otra palabra para imagen que no son esas porque entonces los biblistas y los traductores de la biblia nos ponen ídolo y punto se acabó este problema de que ataquen a los católicos y estos hermanos no católicos sigan atacando al católico con con esa con esa cosa hombre que pasa por el contexto porque con esta profundización podemos observar que la prohibición de dios está en las imágenes de ídolos no de cualquier imagen sin embargo a pesar de que cualquier traducción que se use ya sea en hebreo griego o al español que la gente pone imagen usualmente se debe tomar en cuenta que la palabra que se está traduciendo es eidolon que hace el concepto de imagen con fines idolátricos y eso se ve en el contexto desde el versículo 3 no tendrás otros dioses fuera de mí ciertamente en las culturas antiguas tenemos que adentrarnos en la biblia y no ver en los textos bíblicos como ahorita en el año 2021 muy fácil en español todo muy bonito todo muy correcto pero en el contexto de la época el escritor sagrado sabía lo que estaba diciendo estaba hablando de ídolos no tendrás otros dioses fuera de mí y si sólo la cultura judía conocía un dios cómo se le dice a las a los que no son dioses o o dioses falsos se le dice ídolo por eso el contexto en el idioma antiguo está así bastante claro y en español tenemos que tenerlo bien claro ahora me pueden decir eric ya me dijiste que pesel en hebreo y eidolon en griego es ídolo entonces los otros textos que hablan de imagen cómo se le dice en hebreo y en griego pues bien vamos a ver acá hice una captura de pantalla incluso de un diccionario strong en hebreo que es un diccionario protestante para los que no saben es un diccionario protestante para referirme a también cuando la biblia habla de imagen ya no te harás escultura ni imagen alguna éxodo 24 ahora vamos a génesis capítulo 1 versículo 26 cuando dice dios hagamos al hombre a nuestra imagen ya vimos que un ídolo es pesel lo que se proscribe en éxodo 24 entonces que escribieron los hebreos en génesis 1 26 pesel también no te harás escultura ni imagen alguna hagamos al hombre a nuestra imagen aquí está lo que ven con flechita donde dice nuestra imagen dice zelem o sea que no es lo mismo que lo que dice éxodo 24 éxodo 24 habla de imagen y génesis 1 26 cuando dios hace al hombre dice hagamos al hombre a nuestra imagen pero no es la misma palabra zelem es una palabra que trata de imagen tallada imagen representativa por eso que hice mucho énfasis a lo que enseña la iglesia de lo que representa la imagen una imagen representativa y es por eso que no toda imagen está prohibida y es por eso que dios manda hacer imágenes en su templo y es por eso que la iglesia católica sin ningún problema tiene imágenes porque representan a alguien o algo no es la imagen en sí misma pues bien donde dice dios en génesis 1 26 hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza ahí está en hebreo zelem interesante y ahora también podemos entonces al griego donde donde dice zelem que dirá en griego cuando por ejemplo san pablo dijo que jesucristo a la imagen del dios invisible que dirá en griego pues bien colosenses capítulo 1 versículo 15 vamos a ver la derivación de zelem o sea una imagen que no es un ídolo sino una imagen representativa una sombra algo que representa pero en la versión griega aquí vemos la palabra sombreada en la flechita y vemos la palabra cuando dice a jesucristo que él es la imagen del dios invisible el primogénito de toda creación vemos la palabra eikon que es la derivación del hebreo zelem pues bien vamos a recapitular lo que dios prohíbe en éxodo 24 son los ídolos porque desde el versículo 3 está diciendo que no tendrás otros dioses el escritor sagrado escribe en hebreo pesel y en griego escribió eidolon y cuál es lo contrario a un ídolo que es una imagen representativa que es en hebreo zelem como dice génesis 1 26 hagamos al hombre a nuestra imagen y como escribió san pablo que él muy bien sabía griego y él no va a escribir eidolon no va a escribir ídolo en griego sino que escribe eikon que en español es ícono está diciendo que jesucristo es el ícono del dios invisible el primogénito de toda creación cuando hablamos de ícono estamos hablando de imagen y ahora sí podemos recordar esa palabra ícono en la cultura oriental bizantina los íconos bizantinos el ícono de la virgen maría el ícono de san pablo el ícono de san pedro el ícono de jesucristo eso lo vamos a ver más adelante interesante verdad espero que esta parte un poquito académica no 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 haya sido muy profunda así que no mi intención no era profundizar mucho sino para que vieran la diferencia del las escrituras en el idioma antiguo que para nosotros es muy fácil y los hermanos que no son católicos muy fácil venir venir a decir ay si ahí dice imagen prohíbe cualquier imagen cuando no saben el contexto de la época y las palabras antiguas que se escribieron allí que no se trata de cualquier imagen de ídolo sino que dios no prohíbe cualquier imagen representativa sino simplemente las imágenes de ídolos de otros dioses que son dioses falsos por supuesto y nosotros como cristianos sabemos que sólo existe un verdadero dios por eso no hay ningún problema pues bien pasando a esta parte académica ahora sí vamos con los símbolos cristianos les decía que los primeros cristianos hicieron símbolos pinturas íconos esculturas escribieron en papiros e hicieron inscripciones que es la epigrafía desde los primeros siglos mi intención no es abarcar los 2000 años de la iglesia católica sino simplemente los primeros siglos y por qué porque es muy importante que conozcan que los cristianos desde siempre han tenido imágenes pero comenzaron con símbolos y aquí vemos unos símbolos ahí vemos de arriba a izquierda derecha el signo del pez la paloma una lápida con una inscripción y el ancla así que vamos por uno por uno a ver de qué se trata estos símbolos sagrados que se vieron mucho en los dos primeros siglos hasta mitad del siglo tercero más que nada no hasta cuando se comenzó a pintar más y es que los primeros cristianos como les mencionaba que eran perseguidos por los emperadores y no tenían la forma pública de expresar su fe debido a que el cristianismo había sido prohibido por los emperadores hasta que vino constantino en el año 313 con el edicto de milán y después cuando el cristianismo formó parte ya como religión oficial del imperio por el año 380 con otro emperador más adelante cuando constantino ya había muerto es muy importante que el cristianismo los primeros dos siglos tres siglos era muy perseguido y era visto como una religión extraña y supersticiosa no nos veían como como bichos raros como se dice en buen panameño inclusive nos trataban de caníbales porque como celebraban la eucaristía y el cristiano decía que es el cuerpo y la sangre de cristo los paganos decían hay esos cristianos están comiendo carne y sangre humana de verdad por ahí bastante interesante eso pues bien así como los cristianos hicieron los primeros símbolos nuestros primeros hermanos se valieron de estos símbolos para dar a conocer la fe y todo esto se encuentra en las catacumbas las catacumbas antiguas no y los simbolismos eran muy utilizados por las civilizaciones antiguas no solamente hablamos de esto del cristianismo en temas religiosos sino que los que dieron muchas materias así de internacionales de cultura sabemos que los indígenas tenían símbolos la cultura en méxico los indígenas aztecas los mayas tenían símbolos los mayas los incas por perú tenían símbolos y los primeros cristianos y los primeros cristianos no son la excepción desde hace dos mil años como buena cultura antigua que también estaba dando a conocer estos sucesos no pues bien déjenme ampliar un poquito la imagen aquí aquí vamos a comenzar con el signo del pez dice una unas letras que son un acróstico un acróstico es una palabra griega que significa que es la primera letra de cada línea o párrafo y es un símbolo muy difundido de cristo y es un emblema y compendio de la fe cristiana el pez el pez y en griego dice ixtis ixtis en griego estas letras del pez dice ixtis y como los cristianos eran perseguidos necesitaban usar símbolos en sus lugares de reuniones así despistaban a los romanos para que no los mataran cuando un cristiano veía esto en un lugar de reunión sabían que sabían que ahí se reunían los cristianos así que los cristianos aparte de las pinturas comenzaron un poquito antes con los símbolos o sea que las pinturas y los retratos eran más simbólicos al principio del cristianismo pues bien estas letras puestas en vertical no horizontal como está ahí sino puestas hacia abajo forman el acróstico que les dije que son las iniciales de una de un párrafo y en griego dice jesus christus seus jios soter que significa jesucristo hijo de dios salvador muy interesante este símbolo del pez que era muy utilizado en la cultura antigua inclusive a veces veo por ahí cuando voy manejando carros con el símbolo del pez incluso en personas no católicas y yo me quedo pensando óyale esa gente sabrá que esas son las primeras pinturas de los católicos porque cuando le meten mucho prejuicio sobre la iglesia católica ni siquiera quieren tener nada católico pues bien ese es el primer símbolo vamos a echar más para acá a ver espero que se vea bien ahí la imagen de la paloma pues bien que simbolizado esta paloma para los primeros cristianos pues bien la paloma simboliza el alma que alcanzó la paz divina pero también simboliza la intervención salvífica de dios del espíritu santo y también simboliza el alma del difunto y la paz eso es lo que querían simbolizar los primeros cristianos en estos símbolos que se encuentran en las catacumbas de los primeros dos y tres siglos seguimos vamos a la parte de la lápida aquí hay una lápida muy interesante en esta lápida tiene una inscripción funeraria de firmia victoria si ven de izquierda derecha dice firmia victoria se lee clarito no firmia victoria en mármol es del siglo tercero para los que preguntan cuando esa lápida bueno del siglo tercero cuando hablamos del siglo tercero estamos hablando de entre los años 201 al 300 y que pusieron ahí en esa lápida los primeros cristianos bueno hicieron un grabado donde se representa la existencia terrenal como un viaje peligroso si ven ven como un bote ahí y unas aguas que están como turbulentas y a mano derecha se ve como un faro pues bien eso representa a la vida que la vida es turbulenta en la vida nunca vamos a dejar de tener problemas pero el faro la luz del faro es una alegoría de la fe cristiana que simboliza la meta final simboliza la meta final que es el cielo donde nosotros queremos llegar y eso es lo que quisieron simbolizar los cristianos de este siglo tercero en esta imagen de esta lápida y otro símbolo cristiano muy importante es el ancla vamos a poner el ancla por aquí un poquito más grande pero no sea no sea agranda más el ancla que simbolizaba el ancla en los primeros siglos pues bien el ancla es un símbolo de salvación el que está en el ancla está salvado el que está en el ancla se salva el que está en la en la barca de pedro es la iglesia con esa ancla bien firme se salva y esto tenía como símbolo del alma que han cansado felizmente el puerto de la eternidad este es muy importante lo que los primeros cristianos hacían con este simbolismo de las catacumbas en los primeros siglos pues bien seguimos también con pintura los cristianos aparte de símbolos hicieron pinturas y por supuesto hicieron pintura aquí vemos dos pinturas a mano izquierda vemos a moisés y lazar sardiente que es una pintura alrededor del año 230 después de cristo y dónde encontramos esta pintura pues fue encontrada en una casa iglesia de dura europos en siria lo que es actual siria no así se llama esa área de dura europos en siria donde ahorita mismo hay muchas guerras por allá y es una casa donde se reunían los cristianos estamos hablando del año 230 antes de constantino por si alguien pregunta por él antes de constantino porque constantino fundó la iglesia católica no 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 caigan en esa trampa no caigan en esa mentira pues bien a mano izquierda moisés y lazar sardiente los cristianos cuando se reunían hasta ya ven más o menos que están mejorando las pinturas un poquito ciertamente había persecución todavía no había pinturas como leonardo da vinci pero ahí van mejorando no los lugares de reunión la segunda pintura que vemos a mano derecha también es del siglo tercero allá por mitad de los años 250 también y es relatos del evangelio es lo que le mencionaba que los primeros cristianos no sólo hacían símbolos no sólo pintaban a la virgen maría jesucristo a los ángeles sino que relataban la sagrada escritura a través de imágenes por eso bien decía el santo doctor de la iglesia san juanda maceno que las imágenes son el catecismo de los que no saben leer bueno un cristiano por el siglo tercero que no sabía leer por el año 250 en pleno persecución del imperio romano contra ellos no se va a poner a leer a veces los textos bíblicos que estaban para ese tiempo esos pergaminos que circulaban de vez en cuando por las reuniones porque no tenían acceso a ellos todo el tiempo y que hacían pintaban esto aquí vemos un relato del evangelio la hemorroiza a los que recuerdan ese relato cuando dice que una mujer padecía mucho flujo de sangre y decía con sólo tocar el manto de jesús quedaré curada y la mujer tocó el manto de jesús y jesús sintió una fuerza que salió de él y la mujer quedó sana bueno todo esto lo que acabo de decirle es lo que se ve en esta pintura y uno no puede retroceder el tiempo y preguntarse wow estos cristianos pintaban eso y un niño cuando le preguntaba a su mamá mamá qué significa esa pintura y la mamá como si había leído y si leía o de repente no leía y le habían transmitido oralmente las escrituras le decía mira ese es un relato de los evangelios de jesucristo donde una mujer padecía flujo de sangre y quedó curada cuando tocó el manto de cristo y el niño me imagino que decía o las personas que estaban siendo catequizadas wow todo lo que nos dice estas pinturas es maravilloso pues bien qué más tenían qué otras pinturas tenían en las catacumbas de los primeros siglos a mano izquierda aquí vemos la catacumba de san calixto que se encuentra en roma a los que tienen la oportunidad de viajar ahorita estamos en pandemia bueno ya se están abriendo muchos los vuelos a los que tengan la oportunidad de ir a roma visiten bien las catacumbas aquí vemos una catacumba con un montón de imágenes es muy fácil ya con este tipo de situación entender y poder educar y catequizar a esos hermanos también que no son católicos y cuando le repiten por allá es que los primeros cristianos no tenían imagen eso es un invento de la iglesia católica bueno en realidad si es un invento de la iglesia católica porque la iglesia católica desde 2000 años siempre ha tenido imágenes y es la una iglesia fundada por cristo aquí vemos la catacumba siglo tercero año 217 después de cristo estamos hablando de hace 1800 años atrás lugar de reunión de los cristianos llenos de imágenes por eso le digo al que pueda viajar ir a roma sería bueno que tomara foto de con una cámara más más bonita y que tome foto de todas esas imágenes ahí pues bien qué otra pintura tenemos daniel y los leones que también es del siglo tercero también se encuentra en las catacumbas y como ven los primeros cristianos no sólo narraban en las pinturas los relatos del evangelio sino que también del antiguo testamento porque alguien puede preguntar oye los cristianos nada más hablaban del del nuevo testamento no no sólo hablaban de lucas juan marcos mateo san pedro san pablo sino que también hablaba del antiguo testamento así que aquí hablaban de el profeta daniel cuando estaba con los leones texto bíblico del antiguo testamento muy interesante no también se encuentra en estas catacumbas pues bien ya vimos los símbolos vimos también algunas imágenes hay muchísimas más hermanos a mí me hizo difícil escoger sobre imágenes de las catacumbas de los primeros siglos de los primeros tres siglos del cristianismo pero hay muchísimas más hay cientos de imágenes pero por el tiempo no podemos escogerlas todas vamos a las esculturas ahorita vamos a hacer un pasaje rápido una imagen por siglo de las catacumbas aquí vemos a mano izquierda vamos a ver si lo puedo ampliar un poquito vemos a la imagen de la virgen maría sentada con el niño jesús es del siglo segundo o sea que retrocede un poquito más en el tiempo ya estoy hablando del año 150 180 190 después de cristo para la época cuando vivió orígenes y tertuliano aquí vemos en las catacumbas una imagen de la virgen sentada y el niño jesús que se encuentra en roma y esta imagen si ven a una persona ahí es como señalando con un dedo los expertos arqueólogos lo han identificado como el profeta balaam señalando una estrella así que vemos una imagen de hace 1900 años de la virgen maría con el niño jesús en brazos muy interesante eso en las catacumbas de santa prisila se encuentra esto no pues bien siglo segundo siglo tercero año 201 al 300 cristo el buen pastor ahí vemos a cristo como pintaban los primeros cristianos ese relato del evangelio que dice yo soy el buen pastor y el buen pastor da la vida por sus ovejas ahí lo relatan en el evangelio nada más que un poquito ahí como con con ropaje romano no ciertamente los pintores de aquella época se guiaban por el contexto de su época no conocían nada más siglo cuarto año 301 al 400 ahí vemos una pintura de cristo entre entre san pedro y san pablo esta pintura también se encuentra en las catacumbas de roma muy importantes lugares de reunión de los primeros cristianos ya pintando a jesucristo con pedro y pablo pues bien qué más tenemos vamos a seguir acá cristo pantocrator siglo sexto el todopoderoso esta pintura si ven ya se ve más al estilo bizantino y más elaborada siglo sexto hablamos del año 501 al 600 y se conserva actualmente en el monasterio de santa catalina del monte sin ahí en egipto que es uno de los monasterios más antiguos del mundo sí por supuesto la iglesia católica entre la iglesia católica y la iglesia ortodoxa tiene todas estas cosas antiguas ninguna congregación protestante puede decir este tipo de cosas o hacer este tipo de señalamientos porque para ese tiempo no existían y esta pintura es muy importante y muy interesante porque los pintores simplemente dicen es una pintura cualquiera muy bonita pero los que estudian teología le ven algo diferente si ustedes notan en la pintura la imagen de cristo se ve como que la mitad del rostro de una forma y la mitad del rostro de otra los pintores dicen no esa fue la pintura que se corrió con el tiempo porque es una pintura de hace 1500 años atrás entonces se corrió los ojos la pintura de los ojos etcétera y la sombra del lado derecho es un enfoque de sombra también pero los teólogos dicen no ahí ya la teología está entrando en la pintura por eso se habla la teología de los íconos ahora en épocas actuales la teología de del arte la teología de las pinturas lo pintaron así dicen los teólogos mitad un rostro de una manera mitad sombreado con el ojo de otra manera dando a entender las dos naturalezas de nuestro señor jesucristo cristo verdadero dios y verdadero hombre pero eso es una tesis no de los teólogos los pintores dicen otras cosas diferentes simplemente dicen que es una pintura y ya pues bien pasando de los símbolos y las pinturas hasta el siglo sexto porque como estamos hablando de los primeros cristianos vamos a hablar de las esculturas aquí vemos una escultura muy interesante que es un sarcófago me pueden decir de qué es ese sarcófago bueno es de mediados del siglo cuarto y cuando hablamos del siglo cuarto vuelvo y repito hablamos del año 301 al 400 dicen los arqueólogos que es del año 359 después de cristo y perteneció a junio vaso quién es junio vaso fue un hombre que ocupó el cargo de prefecto de roma y fue bautizado antes de morir ciertamente las catacumbas de los primeros cristianos eran muy humildes este hombre como si era un personaje importante un prefecto de roma y fue bautizado cristiano antes de morirse él si tenía el dinero suficiente para hacer una escultura como esta pues bien en su sarcófago ahí vemos detalles increíbles del evangelio de cristo detalles increíbles de la sagrada escritura y ahí vemos lo que los primeros cristianos querían transmitir en su fe es muy importante eso voy a ampliar un poquito por ejemplo una arqueología bastante interesante vemos pasajes del antiguo testamento como el sacrificio que hizo abraham a mano izquierda aquí vemos en el centro al apóstol pedro siendo el encarcelado en el centro voy a echarlo más para acá este emblema es muy importante porque nos referimos al pensamiento cristiano desde hace 1700 años atrás y ponen a jesucristo como un niño pero no solamente eso sino que está pisando la cabeza de alguien y quién será ese alguien bueno los arqueólogos y los expertos han lo han datado como el dios urano y qué quiere decir que jesucristo esté pisando al dios urano pues bien jesucristo sentado sobre el dios pagano urano está simbolizando el triunfo de la iglesia el triunfo del cristianismo sobre el mundo pagano y es que la simbología del sarcófago va más allá y no son temas que fueron escogidos así al azar no es algo que el cristianismo estaba muy fuerte en ese momento dando a entender su fe a los demás muestra el triunfo de cristo sobre la muerte la victoria de cristo sobre el mal sobre el demonio y es muy importante eso seguimos viendo el sarcófago miren los detalles que tiene a mano derecha así como cristo en el centro está pisando la cabeza de urano como niño ahí vemos a jesucristo cuando fue atrapado antes de ser crucificado vemos a jesucristo hablando con pilato vamos y veo más abajo jesucristo lavándole los pies al apóstol pedro vemos un retrato de adán y eva con la serpiente antigua y el árbol que está allí relatos del génesis jesucristo en el centro entrando triunfante a jerusalén cuando entró en su burrito con las palmas que lo recibieron muy gratamente el pueblo de israel y aquí vemos nuevamente a daniel con los leones y demás pero es muy interesante porque la simbología a los que les gusta este tipo de simbología y ser muy detallista si se dan cuenta tanto cristo pisando urano como entrando triunfante están en el centro y ese era el mensaje cristiano que quiso dejar este hermano que fue bautizado antes de morir prefecto de roma y la fe que él tenía cristo simbolizando el poder del bien sobre el mal cristo venciendo como todo poderoso dios a la muerte y al mundo pagano cristo es el único dios no ese dios urano muy importante lo que quisieron decir los primeros cristianos pues bien seguimos aquí hay otro sarcófago que se encuentra en las catacumbas de domitilia también se encuentra en roma en el siglo cuarto también más o menos fechada por por la fecha del otro sarcófago de junio vaso y nos muestra un crismón y la victoria de cristo también no se pueden decir pero qué significa eso eric pues bien voy a ampliarlo un poquito más vemos detalles de la pasión de cristo coronado de espinas pero en el centro lo principal lo que quiere decir ese mensaje cristiano vemos a los guardias custodiando la puerta del sepulcro de cristo vemos unas palomas vemos una cruz y encima de la cruz el acróstico de cristo la x con la p el acróstico de cristo cristos las primeras letras en griego de cristo y eso redondo que ven ahí es una corona de laurel entonces ustedes se pueden preguntar de repente no le prestan mucha atención pero qué significa eso que que pusieron en esa escultura eric pues bien esto significa que jesucristo venció la muerte porque porque la corona de laurel para el imperio romano era signo y símbolo de victoria muy importante esto signo y símbolo de victoria entonces qué nos quiere decir este sarcófago pues bien que jesucristo estando custodiado en el sepulcro resucitó al tercer día en la cruz como símbolo del cristianismo venció a la muerte y nos dio la vida eterna porque la corona de laurel simboliza la victoria wow qué maravilloso es eso en un sarcófago simplemente un sarcófago todo lo que transmitían la fe los primeros cristianos pues bien vamos a la epigrafía como último punto que es la epigrafía eric pues bien la epigrafía es la ciencia que se encarga de estudiar las inscripciones así sencillo sin mucho tecnicismo aquí ven unas inscripciones en griego entonces esos expertos en epigrafía se encargan de ver qué es lo que significa esta cosa así también estudian los símbolos egipcios también desde hace cinco mil años atrás los expertos en arqueología bueno estudian los símbolos pero en el arte cristiano y en el cristianismo nos ayuda mucho también la ciencia en estos aspectos por ejemplo si vemos en la inscripción la primera epigrafía que ven allí a mano izquierda dice yo agatocles de imprevisto me he marchado de esta vana vida y en ti he encontrado refugio eso está en griego allí eso es lo que los expertos han traducido del griego al español dice que de imprevisto me he marchado de esta vana vida y en ti he encontrado mi refugio sea en dios y en el segundo este que estamos aquí viendo este que está aquí de los primeros tres siglos cuatro cinco siglos epigrafía inscripciones en los sepulcros que vemos desde hace mucho tiempo dice oh jesucristo oh jesucristo acuérdate de la dormición de tu sierva olímpiade pues fue creyente durante toda su vida muy importante estos símbolos y signos cristianos no que nos dan a entender lo que creían esos primeros cristianos de los primeros siglos esos dos esas dos inscripciones de tumbas no seguimos viendo más vamos a ver un poquito más aquí hay otra inscripción a mano arriba hay una inscripción que dice presbiteroi presbiteroi o sea sacerdote es una inscripción de una tumba de un sacerdote sí pero es que los sacerdotes vienen de la edad media eso fue un invento de la iglesia católica no aquí vemos una inscripción de los primeros siglos de la tumba de un sacerdote dice en griego presbiteroi que es muy importante que cuando dice presbitero en la biblia donde por ejemplo hechos de los apóstoles capítulo 14 versículo 23 que dice que designaron presbiteros en cada iglesia en cada cada lugar significa que designaron los apóstoles sacerdotes para por supuesto custodiar esos lugares y celebrar la santísima eucaristía esa es una inscripción y está aquí en griego por supuesto después de el idioma griego vino el idioma latín que fue dominado después por mucho tiempo siglos después por por los primeros cristianos hablaron mucho el latín aparte del griego no más más que nada acá en occidente y no en oriente que siguieron hablando mucho el griego de por mucho tiempo inclusive todavía lo hablan si hablan de la iglesia católica en griega o la ortodoxa griega y demás no pues bien qué dice esta inscripción de los primeros cristianos en latín muy interesante y a mí me importa mucho porque aquí nos orienta sobre otros detallitos los primeros cristianos oraban por sus difuntos si está en latín y no sólo eso sino que creían que los que estaban en el cielo como la fallecida de esta inscripción podía orar por nosotros desde el cielo entonces qué dice esa inscripción en latín a ti se espíritus tu sin bono ora pro parentibus tuis o sea que a ti se la chica que había muerto ahí una chica cristiana pedía decía esa inscripción que orara ella por sus familiares también o sea ellas estando fallecida se dice en esa inscripción que también ore por nosotros aquí en la tierra por sus familiares qué maravilloso entonces si podemos constatar también con estas cosas que los primeros cristianos creían que las personas en el cielo podían orar por nosotros o sea que si creían en la intercesión de los santos o sea que no es un invento de la edad media ni de ni de la iglesia en la edad media los cristianos desde siempre podemos concluir esta presentación con decir esto los cristianos desde siempre creían en la intercesión de los santos en la comunión de los santos honraban y veneraban a la santísima virgen maría y a las pinturas aunque el culto en sí a las pinturas se dio unos siglos después pero las pinturas estaban desde el inicio del cristianismo o sea que en resumen la iglesia católica por 2000 años siempre ha tenido imágenes la iglesia fundada por nuestro señor jesucristo siempre ha tenido imágenes porque es la iglesia de los apóstoles de los sucesores y hasta hoy 2000 años después sigue siendo la iglesia de nuestro señor jesucristo y así será hasta el fin de los tiempos porque él dijo yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo y todo esto nos lo enseña la arqueología la ciencia muy de la mano con la fe porque muchos piensan que la religión no se no se lleva con la ciencia pero la ciencia nos ayuda a confirmar con estos descubrimientos lo que la fe nos ha transmitido desde siempre la fe nos ha dicho nuestros padres nuestros abuelos esto pasó así 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 hay muchos que no creen yo tengo que ver un un ejemplo de eso tengo que ver un testimonio de verdad bueno aquí están los testimonios la arqueología nos dice que la iglesia de jesucristo siempre ha tenido imágenes siempre ha creído en la veneración de la virgen maría en los santos en la intercesión de los santos y la arqueología nos los confirma pues bien con esto concluyo esta exposición hubiese querido que fuera muchísimo más pero ciertamente es mucha información y el tiempo no da no espero que les haya gustado y cualquier pregunta a la orden voy a dejar de compartir pantalla y quedamos aquí